buenos días desde el campo seguimos con él con los artistas esto que me han pegado en el campo ya los tengo aquí recogidos mira mira cómo viene esto mira cómo viene esto y ahí y la furgoneta también está llena en la jaula que tengo atrás la furgoneta el apartado que tengo de la furgoneta también está llena los vamos a poner un antiparasitario lo vamos a desparasitar para si traen parásitos del campo porque si tú lo vas a echar de comer los pobres lo vas a meter aparte de que ellos van a estar más sanos sin parásitos y optimizar porque si el pienso de hecha con parásitos los parásitos se comen pienso siempre cuando entran limpios hay que poner limpio y ahora lleva un proceso que tenemos que echarle un pienso que ya lo explica muchas veces un pienso que es muy digestivo tapa a base de alfalfa y celulosa muchas celulosa es muy directivo y yo empiezan a hacer luego se lo voy mezclando poco a poco poco a poco a poco a poco a poco sin ellos estresen su aparato de su rumia y su todo para que ellos vayan tranquilamente tranquilamente cuanto más tranquilo se lo haga más menos menos más mejor para los porteros porque si los quiere a forzar a veces se cagan y a veces luego pierden y va peor es mejor despacio tranquilamente haciendo las cosas bien ellos los enseñan a comer los hechos ahora los hechos una alpaca de estas verdecitas de estas buenas que tengo para aquí le he hecho para que empiecen a comer volumen y luego ya también poco a poco le voy mezclando con paja y los paso a paja y al final ellos están con su pienso de cebo y con su paja es como tienen que llegar a los 23 kilos para que para que siempre buscando la calidad del cordero que sea bueno mira voy a enseñar antes de empezar ahora voy a enseñar despacitar hoy estamos como estamos como estamos tres hoy lo vamos a enseñar bien que otra vez otra vez uno solo se lo enseña más pero quiero enseñar a este animal y yo a este animal y yo que se llama rupertilla que lo que la queremos lo que la quiera que mira qué guapa es la va a quitar el puesto a los wey a este paso tú a este paso le quita puesta a los wey y es que muy buena y hay otra que me tiene a mi enamorado no dónde está blanquita 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 blanquina está para allí donde va chiquitú aquí está que se me desahidó cuando cuando operábamos ahora no me ha visto está preciosa estas son las cordelinas que está criando raquel a ver si una tarde lo enseño como mañana el biberón las pone aquí el sube verán con las cinco tetillas ya lo he enseñado yo creo pero ya que vamos muy bien pero mira qué barriga tiene está como ya tanto como estas que se me desahidó me la encontré allí en el monte que los días de pela se reconoce que una noche se quedó separado de la madre va un día no luego no se encontró y luego ya no sé no se juntaron y ya llamamos a que desahidó cuando cuando pierde la oveja pierde la hija o la hija pierde a la madre se desahidó porque tenía una herida de una pata que no acababa de curar tenía infección le cogí un día y le está pinchando y está algo más está algo más extrañé pero antes se me venía que pecho tiene mira qué chula de cordero ya está manchado pero ya se lo ha pasado ya está mira mira qué vida yo no sé si es que se ha enganchado aquí y le cogí un día al casco mira todavía le duele mucho y tenía una infección de narices mira aquí cuando vi que una herida está porque tiene que haberse enganchado en alguna comedera en alguna esquina o algo ya estaba a casi que arrancarse el casco pero no se ha arrancado y hasta poco mucho tiempo y le veía yo que no le curaba todavía no tiene caliente pero ya está tratando y ya está bueno ya no voy a que tranquilo es que no se le olvida que de pequeño anduve yo con él aunque luego se le dimos a su madre le dimos la cría una oveja veis pero no se le olvida que de un desagradecido vamos a vamos a desparasitar los porteros que no veáis cómo lo hacemos aquí y yo ya esto es esto es un antiparasitario esto pregunta del veterinario está controlando el veterinario lo que te dice lo que va bien para los corderos esto es una base de avenazol de avenazol una de una marca y otro de otro pero al final a vendazol todo este se llama becorín lanar o yo que sé las marcas de propaganda porque son todos iguales de una de una casa de una comercial y luego habrá de otra lo mismo es este que tengo aquí es de un bote que compro de 5 litros y no de esta marca el otro de otra marca siempre son mismo comprar esta marca porque es la que está nuestra comercial pero bueno lo interesante el peso mirad aquí lo que le tenéis que quedar por cada 10 kilos de peso vivo lo que le toque ya calcula y peso del cordero esto lo que estáis metido en este tema sabéis de sobre la como es pero yo que sé por si alguien tiene algunas ovejillas y quiere y quiere desparasitar las que sepan cómo lo hacemos y que sepáis un poco cómo lo hacemos nosotros aquí para que veáis que se cuida la salud de los animales que es importante además por el rendimiento nuestro porque también nos tiene cuenta que el animal no tenga parásitos para cuando le estás pienso ya lo he dicho pero lo demás para eso además animal sano siempre no siempre sano que vaya a la cadena alimenticia el animal bueno pues una pistola que tú regulas veis según lo que le ponga aquí va el trinquete este más adelante más atrás y aquí uno aquí tres aquí cinco y por esta parte 2 4 tú calcula el peso lo hemos calculado nosotros que 5 por lo que le toca y por el peso que hemos calculado cordero tampoco importante porque si le dan más siempre no me voy a darle más de la cuenta lo único que pierde tampoco le puede dar todo que quiera no vaya a ser que se ponga malo pero bueno yo creo que le digo en el prospecto una vez le pueda hasta doble o casi que el triple que no le pasan al cordero de lo que le pertenece pero no conviene porque el gato si le da de más mucho de más siempre el gasto que tiene siempre gasto que tiene pero bueno pues llenamos yo siempre tengo este bote así pequeño porque le manejo mejor no tomás a que te doy un poco también el abendazón bueno para los perros con el abendazón también y a las personas también se le da abendazón no será este tipo de abendazón pero otro abendazón también antiparasitario ya no sé lo he leído yo no sé cómo luego yo no sé qué le echan pero huele como lo así pues así huele no vamos muy tarde a ver con él son las 11 acabo de dar las 11 hemos encerrado la ovea hemos montado las pantallas hemos cerrado la ovea y se ha dado muy mal porque los porteros se quedaron encerrados en la otra cerca de la noche que la que nos ha andado total hemos con mucha paciencia hasta que lo hemos recogido podemos ser capaces de recoger los dos y aquí están y son las 11 y mira cómo vamos bien y vamos bien esta mañana la vaca la hemos deñado esta mañana antes de ir toda la historia de siempre la otra la ha visto que estaban ahí hecha la cosa va muy bien a lo más que se ha dado luego la ponemos una alpaca aquí no nos he contado luego cuento lo de la alimentación vamos a desparasitar vamos a desparasitar a estos tíos vamos a ver si va a ser el primer voluntario sí yo el botecito otra vez donde se vea ahí vamos pintando la que le va pintando y ya queda marcado aquí en el carro que está muy tallado a ver la cabeza de este este que está echado mira ese que está ahí o menos no lo ocupa y tomas sin vergüenza este es Raquel ya 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 no es un escape ninguno que luego le damos dos veces hábala cómetelo no lo ocupa ya no tengo para otro voy vamos seguimos con el lío Raquel este ese no vale que lo liamos este como está mirando para el otro lado el culo le tiene atrás Raquel ya lo sé aquí está el relámpago hay relámpago miga este es grande como es tan grande le doy el chuncinco y un poquito más lo tenéis siempre en cuenta para que queden bien desparasitados es muy difícil a ver levántate ay mira quién es mira a la red de dónde viene está muy chico pero ya tiene buena edad no os he contado ahora os cuento espera espera que voy a contar mira el tamaño de los corderos mira como tiene la barriga de comer tanto pasto el tamaño de los corderos a lo mejor este tiene más edad que por ejemplo ese grande pero siempre lo miramos por los dientes tú cuando quieras detectar un cordero asegúrate de que tiene los ocho dientes veis los ocho dientes y tiene los ocho dientes ya a ver si los ve ¿lo veis bien? se ven solo cinco así ¿cómo que cinco? tiene los ocho tiene ocho ya tiene los ocho dientes ya come perfectamente con siete también comen pero a lo mejor es mejor dejarlo con la madre para que empiecen ellos a comer pasto allí y sigan mamando porque este corderino ahora va a tener un poquito de estrés a separarle de la madre pero cuanto que aprendan a comer hace el doble aquí que con la madre porque este tiene a lo mejor más edad que este pero está más pequeño a ver si encuentro otro que tenga los dientes más que se llama nuevino pero que esté más grande ¿verdad? por ejemplo el de es que no se va a poner el de la hay uno que le conozco le conozco yo que es una abeja mucho hinchada que da mucha leche mirad este cordero por ejemplo tiene los dientes mucho más separados mirad pesa mucho más pesa casi que el doble mirad tiene los dientes más separados más nuevos le han tardado mirad tiene los tiene los ocho también pero el último casi que es muy chico y muy separado los tiene muy blanquitos ha comido muy poco pero porque estamos nuevos porque la madre da mucha más leche que el de ese ¿sabes? y este cordero está mucho más grande que ese pues por eso a la hora de este tal no solo vas por el tamaño sino los tienes que conocer y ya por el tiempo que tienen sabes que la madre da poca leche porque una abeja ya a lo mejor vieja comiendo pasto no te le va a llevar más kilos o te le trae al cebadero porque sabes que va a comer aquí más o echamos de comer a la madre o echamos de comer al cordero y para echar de comer a la madre a una y a otra no nos podemos porque si tú las echas las tienes que echar todas pues entonces echamos al nos traemos el cordero y le echamos hemos quedado nada más allí los cinco o seis que nacieron último vamos a seguir que nos llevamos aquí y nos avanzamos ahí es el tío ahí es el tío que malo es que está rico ala si esto está bueno lo damos el astimel ala mira me quedan cinco para otro justo uno que no esté pintado venga un voluntario es que este es muy grande tiene que ser unos chicos porque a los grandes me gusta darlos sus cinco el tiempo cinco y un poco más las cosas ahora es pero aquí este grande le me gusta darle un poquitín más eso ya casi cajo pero bueno sé yo que como se pasa de la dosis del peso pues le doy un poco más a ver si queda alguno esto ya al final es muy difícil al final muy difícil ya está muy entallado se mueve un poco si hay alguno echado pero sabéis lo que hago pues tampoco se trabaja mucho cuando tenga ahí metido ahora como ahí luego están esparramados y falta alguno me meto le cojo y se lo hay que aplastar más los corderos ni más así que vamos a sacarlo y lo contando ya esto algunas veces es abrir la puerta y sale todo el cordero otras veces te toca bajarlo uno por uno son unos sinvergüenzas que sinvergüenzas, que sinvergüenzas, venga yo estoy a un valiente, adelante mi valiente venga, vamos, 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 vamos a ir despidando, ir despidando, esta es la que dice que te vas aquí a la parte de atrás del carro y ellos solo se tiran, pues la otra vez, vamos, ahí va Tomasa venga, venga, seguid a Tomasa ellos están acostumbrados los matillos mira, 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 mira mira cómo se han animado mira cómo se han animado, mira cómo se han animado los tíos bueno, pues ahora los toca a estos que vienen aquí en el autobujete oye, que me ha dicho Raquel que me ha dicho Raquel, mirad, mirad cómo estoy que hay accidentes laborales en todo el sitio me ha dicho Raquel, diría a ver cómo ha sido eso a ver si me vas a pensar que he sido yo, pero mujer cómo vas a pensar que ha sido tú vamos que es más y más de Raquel y de Raquel a ver si me vas a pensar ya que me cabreo yo contigo que no es un cordero de estos más grandes cuando lo estaba que estaban llamó apretada y lo está trabajando para acá le cogió así ha pegado un cabezado y mira va a quedar medio noqueado es maldita que colpado para o si tiene bueno me amulla vamos a vamos al lío que nos dejemos de cachondeo vamos a vamos no grabe mucho raquel por daniel porque esto es sólo lo mismo que y así luego lo enseñamos ya cuando lo echamos pienso y eso si da tiempo porque yo creo que vamos a un vídeo muy largo vamos al lío y a tomás ahí con sus corderos que feliz tomás allá se ha tenido que meter con los corderos y se quedó que esperaba me daba pena verla la come como una lima tiene hambre a cualquier hora que la de eso es lo que tenga de comer pero se ha tenido que meter ahí con sus corderos ella está feliz que no te ríe no ven acá jajaja como estoy diciendo siempre chato de aquí jajaja a ver como va a ir contando porque si lo dejo que salgan todas las tropas nos contamos mal a ver como va a amarillo maravilla maravilla lo importante que el agua mirar veis los corderos ahora como son más chicos que la otra vez que los que nos seguía hace tiempo que no habéis visto desde tal otra vez ahora son mucho más chicos pero lo que digo siempre optimizamos el campo en primavera la ovea están de sobra los corderos van haciendo allí pues no te los traes para el pienso ahora esto nos hace falta mucho pienso es mirar ese chiquitino ese chiquitino se quedó chiquitino ya cuando desde la otra vez digo le voy a dar una temporada y no ha hecho nada hay que tener en cuenta el cordero el tiempo de cordero porque allí si le de allí no hace nada si la madre será vieja en la mamá muy poca leche y esta base del patino y de la ramina y de los de las hojas del espino lo veo yo que tira mucho los corderos de la soina del pino y de pero ese cordero más chico por ejemplo que es más viejo que hay delante el cordero bueno cuanto antes llega a su peso mejor el cordero pero que los chiquititos hay que tenerlo en cuenta no dejarle allí con la madre mucho tiempo para que se haga muy bien no va a tener un cordero allí seis o siete meses debajo de la madre de atrás de la madre hasta que pese 20 kilos pata de teleno no se puede hay que mirar a que con su hija mirar a que con su hija como la quiere pero si la quiere yo creo no sé si la quiere más a ella a la ruperta que ruperta a ella qué buena madre de la que así tiene a daniel que está más grande que yo vamos al lío mirad qué cosa más curiosa un paté de comida de perros mirad a ver cómo ha aparecido esto aquí esto está esto está aquí dentro de la finca porque esto lo ha traído tomás aquí aquí donde vi tomás se tiene comedero esto esto lo ha traído tomás aquí porque la golió bien se ha puesto a chuparlo y la traigo supongo yo que sea eso pero cómo ha venido esto aquí a la finca hay cosas curiosas veis no sé ahí lo veo igual que vosotros me sorprenderé yo porque aquí nosotros esto no hemos comprado nunca y tomás a no sale de aquí que estoy yo seguro esto tiene que haberlo tirado alguien de la pared para adentro cómo se puede ser tan guarro para tirar lo de la pared para dentro otra cosa que haya venido y vea los perrillos ahí a la angarilla pero si tomás ya no va nunca a la angarilla y ladra todo lo que pasa así que no no sé pues bueno esto es comida de perro cabe como ha venido aquí o lo ha cogido un pájaro volando lo que sé esto es muy grande para un pájaro no lo que sé un grado de eso imposible es que hay cosas curiosas por eso te extrañas cuando dices y esto que hace aquí si esto yo no lo he usado en la vida o lo digo para que la gente tenga cuidado porque esto está en el campo esto está en el campo esto esto es una esto es un cualquier animalillo silvestre mete aquí la cabeza y mirad mirad la rebaba que tiene para sacarlo tiene la cabeza un poco dulce lo mete y se muere el animalillo que la gente no concierta hasta que no cambiamos la mentalidad un poco de las personas desde pequeño la cosa no va bien yo creo que eso tiene que empezar desde pequeño respetar la naturaleza igual que nos respeta si queremos vivir en la naturaleza la tenemos que respetar si no la respetamos no va a durar esto para siempre te lo digo yo venga que me enrollo y se me calienta la boca como yo digo venga vamos al lío ahí vamos vamos a coger la mejor alpaca de todas para que empiecen a comer los borreguines luego ya voy a por un paquetón de paja y lo voy echando para pero el primer día los primeros tres cuatro cinco días mientras mientras se adaptan ellos a comer para que para que no pierdan y para que tengan menos estrés lo he hecho la mejor bola sabéis como la mejor bola sabéis sabéis como se como se sabe cuál es la mejor bola la hay de avena y la hay de no aquí hay avena que se ha sembrado aquí y las hay de eno que las hemos traído de lejos mirad enfoca esa bola daniel es prácticamente no pero bueno como he sembrado esto es sembrado y luego se lo comen la ovea es poca avena pero mucho eno pero no es buenísimo muy tierno mirad veis que siempre tengo aquí a la lucera y alguna ovea suelta por de la bola que más comen ella es a la menor ya te lo digo yo no hay que andar mirando porque por fuera las veis amarillas y todo eso porque ha dado el sol pero por dentro ella sabe cuál es la mejor y la huele la que mejor está en la que la que más comen y como esa es la que más comía está pues esa es la que voy a comer para los corderos veis lo fácil que es usando el sentido común sabe cuál es la mejor bola que tampoco tiene importancia que es un detalle sin importancia tu cualquier cual cualquier bola de estas que cojas y se la echa ya en la pastel a los corderos los corderos van a empezar a tirar de ella pero bueno si esto le gusta a la ovea más que la otra es por algo si tú le echas esta buena a los corderos si tú le echas esta que tan buena a los corderos los corderos van a comer más hoy que los van a quitar a la madre y van a tener menos estrés y van a notar menos el cambio de alimentación y así luego ya van arrancando el pienso y cuando ya como pienso se lo va echando otro pienso y su paja es importante eso vosotros fijaos mirad mirad lo que está en la comedera está en la bola esa que hemos traído con el tractor ya viene raqués con el piso mirad la bola que hemos cortado con el tractor no no ha de una idea cómo huele esto es lo que llegábamos con la maquinucha esta que estuvimos haciendo ahí la prueba aquí en casa de lo que sembramos aquí en casa que he hecho un poco de avena pero luego la hierba sube con la guía de la avena con unas hierbas tiernitas que digo yo mirad mirad weffi tenían hay paja de sobra pero mirad weffi como me está berreando desde que he empezado yo a echar hay paja es que no hace una idea cómo huele la diferencia no conviene echarlo esto cuando está cebando los corderos esto los primeros días para que arranquen pero no conviene echarlo esto porque ellos lo que tienen que comer de verdad pienso para que ellos engorden pronto y sea calidad y tengan la grasa suya que tienen que tener no engordarlos con hierbas de estas sabéis lo que quiere decir esto es digamos para que tengan menos estrella la alimentación pero mirad esos que están a paja los pobres que tenían ahí paja y pienso de sobra porque ya llevan aquí tiempo no como con el cebo de los otros porque los que quedan ahí son los chiquininos que estamos criando raquel que hemos recogido del campo y algunos que estaban malos que estaban malinos y tal y cual no se pudieron ir hay dos me parece que no se pudieron ir en el camión y ahí todavía queda uno que no llegaba al peso de los de los de las orejas chiquininas que está hecho un fenómeno es el hermano se fue y aquí se ha quedado él y es un figura eso ya está ya está en kilos pasado pero bueno no voy a solicitar la guía y todo sólo para uno así que tendrá que esperar a que vengan algunos de estos ya otros 15 días a que estos más grandes lleguen al peso va a empezar a sacar alguno sabéis porque así es no vamos a estar siempre liados para sacar un cordero o dos corderos tampoco viene el camión porque eso hay que preparar las cargas así que si se queda ahí pues ya tiene como trabaja media pues si pesará más pues se va a otro de estos más chicos y ya está que bueno pero nada más lo quería enseñar para eso para que veáis como como weffy el tío me está llamando desde que ha abierto la bola lo hago lío y ya está ahí nada más que llamándome nada más que llamando para que le abra pero no le voy a abrir porque le voy a sacar ya él ya no ella no va a estar ahí le voy a sacar aquí a este apartado de aquí con la lucera para que se manejó la lucera para que se vaya al campo ya con las corderas a él y a las y a la grande esa que está mancha por atrás que es compañera suya que la ha dejado porque son los dos hace una pareja muy bonita y me gustó es mucha mucha esa cordera y la ha dejado es preciosa además muy tranquilina también es muy bonita así merino cursado de iderfrán es preciosa igual que weffy es un merino de eso de no sé cómo se llama el merino ese que hay no el merino de siempre el otro merino que son unas figuras es que crecen una maravilla eso me lo decís luego los que tendré en los yo creo me acuerdo ahora mismo hombre pero vamos que es que yo me guío así por lo que veo yo al final la selección la voy haciendo por lo que veo aquí en el cebadero que más me rinde y más cordero mira se nota los corderos veis ese que ese por ejemplo ese cordero ese cordero veréis como empieza a destacar rápido se los ve no se los ve que al final llegan todos al peso pero se ve y ahí está la colorina mira esa la colorina esa la vamos a dejar porque la igualidad que la abuela y me gustaba mucho la abuela una oveja que tú ella está muy vieja quería va muy bien así que venga voy a voy a dejaros me voy a despedir vosotros a mira mira si será bueno el pienso mirar el pienso de los corderos es bueno es mirar no veis que ya es que es muy verde este pienso pues este pienso porque un pienso de para que inicie en ellos a comer y para que no lo pase nada no nos podemos echar pienso muy fuerte un pienso de iniciación tiene mucha celulosa como está tan verde supongo que yo que la base será más alfalfa que otra cosa y algo de cereal y ellos van le vamos echando ya algo de cebo para irle mezclando pero muy poquino y vamos a porcentaje luego poco a poco cambiándose lo y así y así ellos es eso pero tiene que ser bueno porque mira tomás ya tiene su pienso allí de sobra en su comedero allí y aquí sigue tomás ya te va a poner como una mula de gorda jajaja bueno a ver que me voy a despedir bueno pues ven como llegan los corderillos al cebadero y como los cuidamos aquí para que los tíos sufran lo menos posible de estrellas separan las madres hoy los puestas pero las madres se quedan mucho más relajadas porque si esas madres no las ayudas y nada más con el pacto ya y lo que la zarza y eso que van rollendo allí en el monte mal ahora si tú se los quitas además digo una cosa en el tiempo que estamos si tú le quitas le quitas pronto el cordero a la oveja pues está adelantando a que la oveja se quede antes preñada para que para de otoño más temprana y así si si para de otoño más temprana puede ser que se te cubra otra vez de para otra vez de primavera que estos corderos han tenido toda esta vez han tenido una gría de prima de primavera las más tardías ya no le dio tiempo a quedarse preñada y entonces se cubre se han empezado a cubrir ahora se están cubriendo muy temprano a la oveja a ver si viene pronto la otoña yo siempre calculo si es cuando hay veces que cuando se empieza a cubrir la oveja siempre le digo ahora que este año la otoña va a venir pronto y va a ser buena porque la oveja se está moviendo muy pronto si hay años que la oveja ya se tendrían que estar moviendo la oveja y todavía no ese año viene tardía la otoña casi siempre los animales para que tienen como distintos no sé que los mismos son cosas mías porque yo como la tengo pues bueno que así en el campo siempre estamos mirando al cielo y a los animales que son los que nos dicen como he dicho que cuando hay comida en el campo los corderos hacen allí los kilos y cuando no la hay para que se achuche la oveja la hacen aquí los cuido yo así que venga no me ya seguir haciendo vídeos